Hola, ¿cómo estás querida? Ay, es que mira, tenés unas anchetas hermosísimas y ya elegí una. Entonces mira lo que quiero. Listo. Divina, divina está. Solo que, es que ella no toma licor. ¿Será que le cambiamos por un té? Perfecto. Maravilloso. ¿Y sabes qué me gustaría? Es que ella no puede comer maní, pues porque no le gusta como mucho. Se lo podemos cambiar por otra cosita, no hay problema. Ah, bueno, mi hija tan querida vos. Oíste, es que ese globo yo vi otro hermoso. Mira, ¿será que mejor le ponemos este? Cambiémosle este y le ponemos este. Con este va a quedar divino. Ah, mejor dicho, más hermosa para dónde. Pero viendo el globo que le acabamos de poner, muy maluco si le cambiamos el moño. ¿Será? Ay, no, sí. ¿Será que le cambiamos el moño? No, eso quedó genial. Tal cual lo tenía en mi mente. Ya ni qué vas a hacerle porque el papel no lo podemos cambiar. Está bien, está bien, dejémosla así, ya no la toquemos nada más. ¿Sabes qué? Muy, muy agradecida con vos en esta semana paso por ella. Chao.